Hola gente Bienvenido a otro video más Esta vez Nos cayó un chaparrón acá de Improviste De no sé No había una nube Se armó el tiempo y se largó un chaparrón La cuestión que estaban los gurises fueron a A buscar trigo para cargar el camión Y se largó el chaparrón y no podían llegar con las tolvas Ahí enganché la lanza del case Y nosotros estamos parados por seco Pero con esta lluvia No sé cómo me da a ver Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale Estamos acá yendo en el case que anda Chilaco Hoy de mañana estábamos sembrando Y cayó un chaparróncito y nos ha ensuciado todos los tractores Pero miren, está saliendo vapor del agua Del asfalto, digo Y ya pasó el chaparrón y ya está alumbrando el sol Así que bueno La cuestión que me va a tocar romper un camino ¿Qué pasa cuando rompemos un camino? Lo arreglamos nosotros también Así que ahora le voy a mostrar Dice que está caído en la cuneta No sé, no lo entendí muy bien Qué es lo que le pasó El ale salió con las tractoras Y ya salió marcando Ahora me toca entrar a mí con el tractor Pero literal El vapor que sale de lo caliente que está el piso Y ahora Y ahora después va hay que lavar todo de vuelta Pero bueno Esto es cosa que pasa en el campo Yo siempre Miren Esa moa que tenemos ahí Es para hacer rollo Para darle comida a la vaca Siempre Hablo todos los días Hablamos con unos amigos ahí Del grupo de Whatsapp Los Campero Son un montón No me acuerdo todos los nombres de todos Pero hay varios Está el Viro Que es un aparato Que mira mi video El Ale Comini Está el Rolly Está Marco Está Francisco Está Martín Herrera Está el Alan Ahí No me acuerdo quién es más Pero hay un montón Son todos unos aparatos Que me sacan el cuero Pero me miran los videos Los desgraciados Y Y nada Acá estamos yendo en el camino este El hermoso camino Se ha arreglado Vialidad Pero lo vamos a arreglar nosotros De vuelta Así que Quédense tranquilos Lamentablemente Encima El chaparrón Ni para Para mojar la calle Nomás Una garrón Yo estoy todo mojado La chambita de boca Se cayó también acá Para la cuneta Estábamos limpiando semillas Preparando Para cuando sigamos sembrando Y se armó el tiempo Y se largó No habíamos lidado La tolva con semillas Sin tapar Así que salimos A la corrida Ahí A mojarnos entero Me quedan las bolsas Fue todo un pelote Más rápido Se armó el tiempo A ver qué es lo Lo que sale acá Allá está el helio Por lo visto Ahora vamos acá Chilaco y Ojo No vamos a llevarla El arrastro Está con el 120 Para Miguel Acá le faltó Muñeca al chofer Chilaco dice Mira dónde vengo Pero Miguel Allá atrás Con el laco Venía Arriba a la calle Venía Pero qué huella Está todo flojo Acá chilaco La carita de él Dice que Hasta él Dice que le faltó Muñeca Chilaco dice Que arrepentió Se le cayó No sé cuántas cosas más Pero Acá Según Miguel Dice que le faltó Muñeca Le faltó Me lanzo Me lanzo Me lanzo Me lanzo Me lanzo Y para que no se corte Bueno Le pusimos la doble Y vamos a ver acá Cómo se porta Miguel también está grabando Ahí afuera Así que le vamos a pedir A Miguel Después del video Me cortó La cadena Vamos a agachar Pues le pusimos Una cadena ahí Para No romper las pesas Pero lo vamos a poner Adentro Ustedes no se dan una idea Ni sé si estaba grabando Pero la cuestión Pero la cuestión Que estuve hablando Un montón Y no No sé Miro la pantalla Y no estaba grabando Pero lo que le decía Que se había cortado la cadena Y la lanza Que los gringo Que los gringo Acá estamos rompiendo Pero así como lo rompemos Lo vamos a arreglar también Estamos trabajando en el campo Estamos trabajando en el campo Todo abajo Así que Tiene todo sobrado Claro No tenemos que ver Si Migue viene atrás A ver No viene No viene Viene Acá está Chilaco Que según él No sé Dice que sobra Muñeca Lo que sobra Es barro en el tractor Lo que sobra Es barro en el tractor Pero bueno Ahora vamos a llegar Al galpón Y ya Se lava todo Y ahí está Migue Migue no se cayó nunca Está Espectacular Y si le vengo volviendo Ni cara Tiene Ni cara Tiene Ni cara Tiene El chaparrón Que cayó Oye Ni Ni para emocionarnos Tuvo El lindo chaparrón Che La lanza La llevó La lanza La lanza Ahí con los peritos Si Si ¿Ven? Está liviana Lo bueno Que esto no se corta ¿De el mojopito? ¿De qué pasó? Dice el de la tono Cargada El tractor Ya desprendimos Y ahí está El helio A la patinada Acá en Entre Ríos Lo que tenemos Ahí está En Entre Ríos Lo que tenemos El barro así Es Re pegajoso Cuando llueve poco Se empastan las ruedas Y por más taco Que tenga No tracciona Tiene que usar Goma pala Y eso Se usa pala ro Así que bueno Acá estamos Ya saliendo El chaparrón 3 milímetros Cayeron Pero bueno Ya después Vamos a arreglar el camino Ahora hay que ir Lavar las cosas Y guardar todo En el bol Video Súper cortito Este le va a tener que Lavar el helio Por eso Así está Mangueleando Esa También Y chata chuni Para cargar el camión Para Para los que me preguntan Si esa tola es nuestra No No es nuestra Es prestada Así que gente Espero que le haya gustado Este video Este video Lo improvisó Chilaco Porque no Dijo hay que hacer Contenido Y me iba a caer En la cuneta Dijo Y Claro Este video Lo hizo Chilaco Al dre Gente Nos vemos en un próximo video Espero que le haya gustado Un video Súper corto